Lo que vengo a hacer es una referencia histórica y por ahí una crítica de lo que ha sido el Partido Justicialista en su acción de gobierno. Es propia, así que bueno, espero que el resto de los compañeros que represento también la compartan, pero bueno. Sin duda que a partir del 55 que empezaron los delitos de lesa humanidad en la República Argentina, el Partido Justicialista del 74-76 con los crímenes de la AAA, sin duda que es una autocrítica que yo hago a la fuerza política que represento. Quizá después en la década que va del 90 al 2001, quizá también los derechos humanos y todos esos delitos que se cometieron no tuvieron las reivindicaciones necesarias y en los últimos 12 años, a partir del gobierno que dejó en diciembre del 2015, fue un proceso que a mí me orgullició porque todas las reivindicaciones, avanzaron los juicios de lesa humanidad, se reconocieron la talidad de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Creo que fue un avance en materia de derechos humanos increíble. Y quizá si hace dos años pensábamos que podía haber un retroceso, era impensable, era impensable que se diera con este fallo vergonzoso del 2x1. Creo que es tan vergonzoso que gracias a Dios el pueblo está reaccionando y hoy en esta manifestación popular y la que se está dando en todas las plazas del país y en todos los sectores, en todas partes del país, queda marcado en que hoy hay una media sanción a una ley que va a dictar nulia la aplicación de esta ley, del 2x1, para los delitos de derechos de humanidad. Y como decían anteriormente, los delitos de derechos de humanidad son imprescriptibles y no pueden ser negociados. Así que ojalá que sea este fallo y después no tengamos que hacer más actos como este para reivindicar sus derechos. Muchas gracias. Buenas noches. La verdad que circunstancialmente uno está en este lugar como integrante del Partido Justicialista y Secretario de Derechos Humanos del Consejo de Partido. También me parece sorprendente estar hoy en esta plaza simplemente para decir nunca más a algo que creíamos que nunca más podíamos movilizarnos para pedir justicia para aquellos asesinos, secuestradores, violadores, que rompieron la vida, destruyeron de 30.000 en lo que nosotros decimos como un número imaginario que seguramente o posiblemente pueda ser más. Uno como cristiano, en primer lugar, no puede entender cómo un ser humano, a través de un poder, pueda decidir por la vida del otro. Cómo puede tener el valor, si se puede llamar valor, cuando hay complicidad desde el propio Estado para tomar decisiones en contra del pueblo por solamente pensar distinto, luchar por convicciones, luchar por derechos y tomar las decisiones de la vida del otro, como si fueran dioses, como si tuvieran la autoridad de poder decidir quién vive y quién no vive. Yo la verdad que cuando uno mira y analizaba hoy esta invitación y la posibilidad de poder digerir unas palabras, yo en un momento decía, yo no sé si es necesario, tal vez uno, poder diger unas palabras porque sabía que iba a haber otras personas que los pudieran hacer y lo van a hacer muy bien como lo hacen. Cuando uno ve estos maravillosos jóvenes que se manifiestan con tanta claridad hablando de nuestra historia, la verdad que uno se llena de orgullo y el espíritu rebalsa de esperanza porque sabe que el nunca más realmente va a ser nunca más, porque no son el futuro, porque son el presente de este país y son los que van a ir cambiando el rumbo equivocado que hoy tenemos en el presente. Sin querer ni polemizar, ni politizar esta cuestión, los felicito. Uno puede llenar de palabras un acto y a veces hasta la emoción íntima a uno lo traiciona. En este caso, me sorprendo y decimos, nunca más. Y es el pueblo realmente el que marca la diferencia. Es el pueblo el que le debe marcar el camino a los que militamos en política y a los que dirigen el país a través de la política. Y fue el pueblo, así como se ha manifestado en las plazas y como se ha manifestado a través de los medios, que pudo presionar de alguna manera para que nuestros representantes a nivel nacional en tiempo récord hoy aprobaran una ley para anular el 2x1. Por eso digo, entre todos podemos hacer un destino distinto, donde todos podamos vivir en pleno derecho y en plena libertad. Los derechos humanos son amplios. Cuando uno habla de derechos humanos y vemos que otros toman esos derechos para hacer estas barbaridades, ¿cómo podemos pedir, cómo podemos sentir perdón por ellos? ¿Cómo podemos olvidar a aquellas madres que hoy sufren, a aquellos hermanos, a aquellos niños que fueron secuestrados, a aquellas mujeres que fueron violadas? Es imposible. El camino está recorrido, la esperanza está en marcha y seguro, no tengo duda, la patria va a estar salvada gracias a este pueblo maravilloso. Dios los bendiga. Muchísimas gracias.